Acá viene para Torres, Torres que llega al fondo, Torres con el centro, quien le da a Cepelini, gol, 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 de Peñarol, Fabio Cepelini, allí frotó la lámpara, el niño Torres metió al centro, sacaron mal, les pegó bien abajo en la ratonera Pablo Cepelini, para marcar el gol de Peñarol en 18, de este segundo tiempo, en Cerro Largo gritamos un gol, Peñarol 1, Cerro Largo 0, Cepelini el gol. Y apareció Torres y se clarificó Peñarol, y también cometió el mismo error Cerro Largo, que todo el primer tiempo, sacar mal la pelota desde el fondo, dejarla viva, dejarla, ahí, cerca de un futbolista carbonero, y Cepelini no perdonó, Cepelini sí tiene la mira bien ubicada, miró, apuntó, remató y mató, la pelota dentro del arco, y Peñarol ganó 1 a 0. Gracias por ver el video.